Gracias, bienvenido. Craig y dos de sus hijos acaban de regresar a Zambia trabajando con huérfanos. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Midland. Buenos días. Diez y media. Los amamos, Odessa, y buenos días a los que están en línea con nosotros. Es un placer estar con ustedes aquí. Mi nombre es Eric Boyd. Algunos tal vez saben, pero la mayoría no saben, pero rápido, historia de quién soy. Crecí en Midland, Texas. Mi esposa Valerie creció en Midland. Hemos estado casados 24 años en julio. Tenemos tres hijas. Tenemos tres mujeres. Vivíamos en Houston por un tiempo. Hace 16 años nos regresamos a Midland. Y aquí creamos a nuestras hijas. 28, 18 y 16. Mis hijas crecieron en esta ciudad así como yo. Mi hija de en medio, que acaba de cumplir 18, acaba de terminar su año de junior en Midland Classical Academy. Y estudian historia americana y la culminación de la clase de historia americana. Van a un viaje al noreste. Y es para que vean lo que han estudiado en los libros. Mi esposa y yo fuimos voluntarios. Fuimos escogidos para poder acompañarla a este viaje. Y fue increíble. Increíble en muchas formas. Primero que nada, caminamos como 90 millas en como nueve días. Estaba cansadísimo, pero fue increíble. Aprendimos tanto. Lo más increíble que aprendí es la isla de Ellis. Eran tres acres donde eran procesados los inmigrantes. Ahora son 27 acres. Como llegó de 3 a 27, lo llenaron de tierra. Todo lo que estaban sacando la tierra para hacer el subway, lo usaron para hacer grande esa isla. Ahora saben. Pero lo más interesante, que realmente, tal vez no aprendí, pero que recordé otra vez, fue acerca de George Washington. Y en la historia americana, George Washington es como Jesús de los cristianos. Cuando llegué ahí, entendí más y aprecié a un nivel más profundo lo que él decía, lo que él significaba para el principio de nuestra nación. Él pudo haber sido un rey. Le rogaron que fuera rey. Y él dijo, no. Se quitó las líneas de general de su uniforme. Y dijo, yo me voy. Voy a ceder mis derechos para el bien del pueblo. Lo votamos una vez y luego una segunda vez votamos por él. No sé cuántas veces lo votaron por él. Y otra vez cedió sus derechos por lo mejor, por el bien del sistema, para este único experimento de gobierno para el pueblo. De el pueblo y de parte del pueblo. Mi apreciación por ser americano no ha sido más grande. Y acabamos de celebrar el 4 de julio, como siempre, comiendo, viendo fuegos artificiales. Pero significó mucho más para mí esta vez. Fue increíble. Yo sé que cosas están sucediendo y estamos trabajando en cosas. Pero no hay mejor lugar, no hay mejor sistema único en el sistema. Lo que vamos a hacer esta mañana es hablar de otro sistema increíble. Vamos a hablar de un sistema que fue impuesto por Dios, donde instituyó a Jesús como un camino para que fuéramos reconciliados con Dios. Espero que lo retene para que piensen de una manera que nunca han pensado. Nos aparta de cualquier otro sistema de fe del planeta. Es el sistema del cual vamos a hablar el día de hoy. Estamos aquí, semana dos, de nuestra serie Nombres de Dios. Y vamos hablando de un versículo que está en Juan 4, 24, dice esto. Dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Así que nuestra esperanza es que mientras hablemos de estos nombres diferentes, haya un significado más profundo. Tal vez es la primera vez que lo están entendiendo. De quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y no nada más eso, sino se convierte en algo que conozcan, pero se convierta en parte de quién son ustedes. Que los cambie, que los impacte, que impacte su vida. Así que el nombre del que vamos a hablar el día de hoy es Jesús, nuestro sumo sacerdote. La semana pasada, Josh habló muy bien de Dios, santo, santo, santo. Dios es santo y nosotros no somos. No podemos estar en su presencia, hay un problema. Pero Dios lo arregló. Es lo que Josh explicó la semana pasada. Mandó a su hijo para convertirse en ser humano. Vivió una vida perfecta. Fue crucificado injustamente y gloriosamente. Resucitó del sepulcro. Y ascendió al Padre. Y por eso, si tú el día de hoy has puesto tu esperanza en eso y crees en eso, eres hijo de Dios. Para siempre, tu destino está atrancado en el cielo con tu Creador para nunca ser cambiado. Es increíble. Cuando Jesús, creo que fue Juan 19, 30, su obra, su gracia, terminó su trabajo, su obra, dijo, fue terminada. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está haciendo ahorita? ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Está nada más ahí sentado, juntándose con Noé, diciéndole, ah, hubiera sido mejor si hubieras hecho esto. O tal vez está hablando con David, escribiendo cantos. No sé, tal vez está escribiendo cartas con su amigo Pablo, juntándose con sus discípulos, no sé. Pero lo que sí sé es que no ha terminado y no nada más está ahí, no más descansa, no está trabajando. ¿Cómo sé es? Es por el nombre que estamos estudiando el día de hoy. Jesús es nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador el día de hoy. Y lo sabemos. No es nada más cualquier nombre. No es nada más el nombre que diga, sí, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Este es el nombre. Acabamos de cantar en ese canto que nuestra esperanza descansa en nada menos que la sangre de Jesús y su justicia. Y en cada alto y en cada tormenta, mi ancla está agarrada. La primera vez que escuché esa canción, pensé, wow, qué increíble. ¿Qué significa? Así que fui a la casa y me metí a Google y sale Hebreos. Y ahí es donde vamos el día de hoy. Vayan en su Biblia al libro de Hebreos. Vamos a empezar en el capítulo 7. Hebreos capítulo 7 es donde vamos a comenzar. Aquí es un mapa donde vamos a empezar. Primero que nada les voy a dar contexto y antecedentes de la oficina del sumo sacerdote, cómo empezó. Y luego quiero avanzar hacia qué dice el Nuevo Testamento, qué dice nuestro sistema acerca de nuestro sumo sacerdote, Jesús, cómo funcionaba, cómo arregló Dios el problema, qué significa el día de hoy. Y luego vamos a una aplicación o lo que sigue. A mí me gusta llamarla, sí, entonces, si es nuestro sumo sacerdote, entonces, qué es una fórmula de Excel. Yo soy persona de números, de hojas de Excel. Microsoft Excel fue creado en el cielo por su Padre. Microsoft Word es de el infierno. No lo aguanto. Tu vida que Dios quiere que lo expreses en una hoja de Excel. Ahí vamos a tomar esta información, esta historia y esta información, y lo vamos a aplicar. Y que se convierta en un panorama hermoso en nuestra propia vida. Lo que vamos a empezar en Leviticus, no necesitan ir. Es difícil de leer. El antecedente es esto. Así que Dios había rescatado a su pueblo de esclavitud de los egipcios, dirigido por Moisés a través del desierto. En medio de Éxodo, Dios le dice a Moisés, aparte, quiero que construyas una carpa. Esto de yo ser santo y tú, no, no puedo. Hazme una carpa, tabernáculo. Hay un velo. Detrás del velo va a estar el santo. Ahí va a estar mi presencia. Y voy a ir con ustedes y van a ser mi pueblo. Así que hacen esto. Al final de Éxodo dice, Dios habló con Moisés de la carpa. Quiere decir que Moisés no estaba en la carpa. Quiere decir que todavía no puede estar en la presencia de Dios. El primer versículo número es esto. Dios habló con Moisés en el tabernáculo. Algo sucedió desde Éxodo hasta el número. Y ese es el número. El libro de Leviticus. Dios hizo un sistema de gracia, que si su pueblo obedecía, él estaría en su presencia. Y lo hizo de tres formas. Número uno, hizo unos rituales. Rituales eran seis o siete fiestas al año. Unos eran para decir, gracias Dios por quien eres tú. Y otros eran para decir, lo siento mucho. A eso aprendemos del sistema de sacrificios, de matar animales, del derramiento de sangre para el perdón de pecados. También tenemos ofrendas de grano. También aprendemos acerca de la segunda forma. Tenemos los rituales. Y luego la segunda forma es estas leyes de pureza. Dios está dirigiendo a estas personas a un lugar nuevo. Quiere que sean diferentes apartados. Quiere que vivan diferentes a los de Canaan. Y dijo, quiero que tengan un sistema de justicia social, integridad sexual, ayudando a los pobres. Eso también es donde tomamos las leyes de comida, judía, limpia, sucio, puro, contra impuro. Nunca podías estar en la presencia de Dios si no eras limpio o impuro. Tenías rituales, tenías las leyes de pureza. Y Dios instituyó al sacerdocio. Dijo, toma a tu hermano, Aarón, y su familia, Levi, y todos los que estén en la tribu de Levi van a ser sacerdote. Y todos los que sean sacerdotes son del libro de la familia de Levi. Y de ahí sale el libro de Levítico. Y sale tantas leyes de donde pueden ser limpios. Y dice, no voy a limpiar, puedo limpiar a todos, pero voy a limpiar uno de ustedes suficiente. Donde él pueda estar en mi presencia. Cuando una vez al año, ahí en medio de este libro, Levíticos 16 y 17, habla del perdón y del John Campur. Y en ese día, lo que sucedió, solo podía llevarse a cabo por el sumo sacerdote. Personas llevaban un toro sin mancha, un cordero, dos chivos. Sería matado de cierta forma el cordero para el pecado del perdón, del pecado del sacerdote. El cordero sería matado diciendo, estoy dedicado a ti, el sacerdote. Diría, estoy totalmente dedicado a ti. Y luego tomaría los dos chivos, el chivo número uno, lo mataría de una forma específica. Simbólicamente tomaría esa sangre y la rociaría a diferentes lugares específicos del lugar santo para simbolizar el perdón del pecado del pueblo. Y a los pecados que se los olvidaron. Por ejemplo, si te acuerdas que te pecaste y se te olvidó pedir perdón de algo que hiciste en septiembre y ahorita es junio. Tal vez no nos acordamos siempre de nuestro pecado. El chivo o la cabra número dos le pondría la mano a su cabeza, confesaría el pecado del pueblo y correría a la cabra, al desierto, para que nunca regresara. Es como simbolizar, empujar el pecado o la eliminación del pecado. De ahí sale el término de chivo. Y eso, una vez al año, eso sucedía, una vez al año, continuamente. El sumo sacerdote tenía este lugar especial para las personas. Él era el hombre. Él era, en términos de básquetbol, era LeBron James. Todo atravesaba por él. Era el representante del pueblo ante Dios y representaba a Dios al pueblo. Él era el hombre. Él era el hombre. A veces ha sido un batallo relacionándome con esta cosa de sacrificiar, inociar la sangre y quemar la grasa. Entiendo quemar la grasa porque entiendo cuando dicen que era un aroma increíble para Dios. Yo creo que Dios olía a tocino. Que Dios estaba creando el tocino. Pero no entiendo cómo funcionaba esto. Pero lo que sí entiendo y lo que sí me puedo relacionar es este concepto de necesitar un mediador. ¿Saben quién es el mío? En muchos casos es mi esposa, Valerie. No entre Dios y yo. Bueno, a veces también eso porque es inteligente. Pero lo que hablo entre yo y mis tres hijas, ahí es un reto, pero es increíble. Muchas veces yo digo algo y Valerie va a arreglar mi sistema. Niñas, espérense un momento. Su papá no quería decir eso. Lo que realmente quería decir era esto. Me está arreglando todo. No me equivoco. Un día llego a la casa. Salgo del carro. Ella sale de la puerta. Me agarra. Y me dice, tengo que decirte qué sucedió ahora. Dice, Rachel es mi mayor. Tiene cinco o seis años. Me corté. Tiene el pelo cortado. Y dice, ay, qué bueno, gracias por avisarme para decirle algo. Bueno, no es tan sencilla. No le gusta. Ok, entendí. Gracias por avisarme. No voy a decir nada. Y Val dice, no más te vale decir algo. La veo y le digo, ¿sí? ¿A qué te refieres? Dice, si no dices nada, es como que no te diste cuenta. Y que va a estar fea todo el año. Entonces digo, me dice, pero no te emociones tanto porque no te portes como que realmente te gusta. ¿Qué está sucediendo? No cabe en mi cerebro. No cabe en una hoja de Excel. No entiendo. Entonces digo, ¿qué hago? Y ella dice, esto es lo que dices. Ve a Rachel y le dice, vi que te cortaron el pelo ahora. Se ve muy saludable. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Nunca hubiera pensado en eso. Yo hubiera creado este, lo hubiera creado. Pero mi mediadora, que estaba todo confuso y complicado, no se sientan mal por mí. Tengo tres mujeres y son increíbles. Es un reto, pero tengo una mediadora. Tenía que ir entre alguien que va a estar en medio. En el sistema del Nuevo Testamento, vayan a Hebreos, capítulo 7, es donde Dios introduce el concepto donde Él refuerza este concepto de Jesús, que es nuestro mediador, nuestro ayudador, cuando la vida se vuelve confusa. Antes de hablar acerca de cómo el sistema funciona, quiero hablar con ustedes de una pregunta que yo tengo. ¿Por qué necesitábamos un sistema nuevo? Allá teníamos un sistema viejo, pero ¿por qué necesitamos un sistema nuevo? Vean este primero, Hebreos, capítulo 7, versículo 23 a 25, Hebreos 27. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Aquí está la primera cosa. El Antiguo Testamento, el sistema del Antiguo Testamento tenía fallas, era temporal. Estos sacerdotes y ese hombre, el gran hombre en el campus, era un ser humano y se moría. Entonces, ¿qué sucedía? Hay que buscar a otro y él se moría. Tenemos que conseguir a otro y se moría. Vez tras vez. Yo no vi el NFL, pero vi en línea esta semana. ¿Ve cuántas personas ven ese draft? 5.5 millones de personas. Captivó a muchas personas, ¿verdad? Captivó a muchas personas, quieren saber quién es la siguiente persona en su equipo, quién va a ser el hombre. Imagínense ser un israelita y este hombre es el que intercede por ti por el perdón de pecado. Y cada vez que te equivocas, tomas un animal o grano. Y este hombre se muere, ¿y ahora qué haces? Entonces, oye, espero que este hombre sepa lo que debe hacer y tengo que ir a través de él para llegar a Dios. Esto es grande, esto es más importante que el NFL. Tenía una falla, era temporal y te quiero también apuntar algo. Vean la última parte de este versículo donde dice, ya que vive siempre para interceder por ellos. ¿Qué está haciendo Jesús ahorita? Está intercediendo por ti. Este es su trabajo ahorita, constantemente y permanentemente. ¿Han escuchado, oh, vive para cazar, oh, esta persona vive para cantar, oh, Eric, tienes que jugar golf. No tengo que, pero mi concepto es que sí. Si me dieras tiempo libre, sin interrupciones, y pudieras coger, siete veces de diez voy a jugar golf y tres veces voy a ir a pescar. Me encanta todo eso. ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Para qué vivía? Interceder por ti, de parte tuya. Es lo que está haciendo. Esa era la primera falla, era temporal. Vamos a ver la siguiente falla. Vamos a Hebreos capítulo nueve. En Hebreos capítulo nueve vamos a empezar en el versículo nueve y diez. Hebreos nueve, versículos nueve y diez. Esto nos ilustra hoy día, que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Válidas son hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Pueden ver, no arreglaba el problema. Temporalmente lo arreglaba y luego regresaba otra vez. Tal vez con el nuevo sacerdote. Había un libro en los cincuenta que se escribió Cristo, mi corazón, hogar de Cristo. Y el escritor dibujaba un corazón con un cuarto, con una recámara. Y cuando le pides a Jesús que entra en tu corazón, le quieres enseñar tu recámara. Lo limpias, tengas que entre. Y dice, ay, sabe bien. Y lo llevas a la cocina, le sienes a la cocina, todo limpio, haces lo mismo en las cámaras y la sala. Limpias todo, todas las telarañas, regresas al estudio y hay otra telaraña. ¿Por qué? No mataste la araña. Si no matas a la araña, vas a tener telarañas. Ese sistema de Antiguo Testamento no arregló el problema. Jesús aplastó a la araña como una hormiga. Ya terminó. Ya se acabó. Él perfectamente, no nada más permanente, pero perfectamente proveyó esa solución. Así que vamos a ver ahorita, en este capítulo nuevo, vamos a ver el versículo 11 y 12. Cristo, por el contrario, a presentarse como sumo sacerdote de los bienes definidos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos y muernas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, no lo hizo con sangre de machos cabridos y de cerros, sino con su propia sangre, logrando aún así un rescate eterno. Es permanente y perfecto. Él era el sacrificio. Él derramó su sangre y luego conquistó la muerte cuando resucitó. Rápido, este concepto de derramamiento de sangre, ya no se han oído hablar de esto. ¿Por qué hay derramamiento de sangre? Porque no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Dios lo explica un poco más cuando dice, la sangre de un animal o de una persona es vida. Si tu vida se fuera a la calle, ya no estás aquí. Decía, tú eres santo y tú no. Y hay un espacio tan grande, tiene que haber sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre para la reconciliación. Es tan importante. Y este concepto de una vez y para siempre, solo se usa una sola vez por Pablo en el Nuevo Testamento. Es como el mismo sacerdote que iba, se vestía de cierta forma, se limpia de cierta forma, mataba a algún animal de cierta forma, y luego podían entrar brevemente, rociar sangre y salir y hacerlo el año que entra. Él va al trono y se sienta y vive, ya no se mueve. Ahí está. Es como Dios arregló el problema. Dijo, voy a mandar un sacrificio porque tiene que haber derramamiento de sangre, va a ser perfecto, va a conquistar a la muerte y va a sentarse detrás del velo para siempre, hasta que regrese. Y va a estar intercediendo por nosotros. Y así es como el sistema es arreglado. Ahora ya saben por qué lo necesitábamos y ahora saben por qué y cómo lo arregló. Tal vez tenía una pregunta que yo tenía. Mi siguiente pregunta era, ese sistema nuevo es increíble. ¿Por qué no empezamos con ese sistema, verdad? ¿Por qué tener el sistema viejo? Vamos a ver. El escritor de Hebreos nos dice, vean, regresense a Hebreos capítulo 8. Vamos a ver un versículo. En Hebreos 8, versículo 5. Dice, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Voy a Hebreos 10, versículo 1. Hebreos 10, versículo 1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Así que, el escritor de Hebreos está diciendo que el Antiguo Testamento no fue un error. Era puesto intencionalmente por Dios para que sea una sombra de la promesa venidera. No dijo, no dijo, uy, eso no funcionó. Vamos a plan B. No, no había plan B. Esto era. Esto es lo que era su intención. Era la sombra de los bienes venideros. Levítico y Hebreos. Personas leen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. El Antiguo apunta hacia el Nuevo Testamento. Es una historia. Léanlo de esa forma. Es un panorama hermoso. Temporal. Gracia imperfecta con permanente y perfecta gracia. Ese es nuestro sistema. Y en eso vivimos. Antes de ir a la aplicación, de lo que sigue, tenía otra pregunta. Pueden entrar en mi cerebro. Les voy a preguntar y pueden entrar aquí. ¿Por qué lo hizo cuando lo hizo? Porque ya teníamos un sistema viejo. No funcionaba bien. Ya sé por qué. Tenemos uno nuevo. Funciona. Pero ¿por qué en ese tiempo? ¿Por qué sucedió en ese tiempo? Hace miles de años. El escritor de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Vamos a empezar en el versículo 17 hasta el 20. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Ahí tienen la respuesta. ¿Por qué lo hizo cuando lo hizo? Era tiempo. Podemos hacer esas preguntas, pero a veces aquí están las respuestas. Dios dice, en mi soberanía, era tiempo. Era tiempo para mí demostrarle a mi pueblo quién soy yo y cuánto los amo y darles una respuesta permanente a su problema. Vamos a continuar. ¿Cómo lo hizo? Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa de su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento son dos realidades inmutables. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso de los que buscan refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el percurso, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. Primero que nada, ¿quién es Melquisede? Pensé que dijiste, Eric, a todos los sacerdotes venían de la línea de Levi. Aquí está la situación. Sí venían. El Antiguo Testamento fue hecho así, pero el primer rey sacerdote era Melquisede, mencionado en Génesis 14. Es mencionado mientras bendice a Abraham, al patriarca de la promesa del pueblo de Israel que iba a haber una gran nación. Este hombre es increíble, ¿verdad? Es el único que todos los otros sacerdotes que querían convertirse en reír en malecidos, pero él es antes de Aaron. Y de ahí vienen los sacerdotes. Los animo a que vayan al podcast de marzo 21, Patrick explica increíblemente quién es Melquisede. La segunda cosa que quiero mencionar es este concepto de ancla. El ancla de nuestra alma. A los pescadores aquí saben que si encuentras un buen hoyo, quieres parar para encontrar buenos peces, tienes que meter el ancla, ¿verdad? En el barco, si quieres estar sin moverte y no te quieres ir, tienes que bajar el ancla. ¿Por qué? Porque te centra, te mantiene donde quieres quedarte, donde debes estar como un pescador. Donde están los pescadores, los peces. Aquí está el panorama. Ese es nuestro Jesús. Nuestra ancla de nuestra alma está, no, no nada más en la arena, sino está puesta en el santo de santos. Con Dios, para siempre. Eso es increíble. Las tormentas van a venir, tu barco se va a mover, vas a sentir las olas, pero estás firme. Cuando para la tormenta, ¿dónde crees que estás? Si confesas a Jesús como tu salvador, estás centrado y anclado en el centro, el ancla de tu alma está puesta en el santo de santos. No puede ser mejor que eso. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde está tu ancla? ¿Dónde tienes tu ancla? Si no tienes tu ancla en Cristo, tal vez hoy es tu día. Van a ver personas aquí enfrente, habla con nosotros en línea, mándanos un mensaje o de un correo electrónico o de esas personas allá también disponibles. ¿Dónde está todo? Esta es mi aplicación. Esta es mi, ¿qué sigue? O si, entonces, yo quiero que vivas como que importa. Quiero que vivas como que esta verdad es real en tu vida. ¿Cómo quiero que hagas eso? Piensen un momento. Estamos hablando de nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador. ¿Cómo te comunicas con él? Ora, oramos. Tenemos tres ideas para ustedes en sus vidas de oración. Tres que me gustaría que incorporaran o que consideren en su vida de oración. Número uno, quiero que oren con confianza renovada, con valor y frecuencia. Vayan conmigo a uno de mis versículos favoritos en Hebreos, capítulo 4, vamos a estar en 14, 15 y 16, Hebreos 4, 14, 15 y 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este no es cualquier sumo sacerdote. Él te entiende. Fue tentado como tú, sufrió como tú. No fue nada más un hombre que salió de alguna línea familiar. Este hombre te entiende. Eso no es simpacia. Él te entiende. Ese quiere que te represente a ti. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Esta palabra de ayude es interesante. Esa palabra griega literalmente se traduce como ayuda en la forma de lazos mientras estás moviendo o manejando un barco. Ese es un término náutico. Es cuando los marineros tomaban lazo o cadenas y lo envolvían en todo el barco para que no se fuera destruido en una tormenta. Y lo que dice Hebreos, esa es la ayuda que recibes de tu sumo sacerdote. Te va a envolver en la tormenta. Te va a mantener como una pieza. Quédense con esa analogía que es el ancla de tu alma. Y él dice, vayan ahí con confianza. Les voy a dar un ejemplo. Me pasó el otro día. Estábamos cenando a mi esposa, a mis dos hijas menores, Lauren, y que estábamos. Íbamos a ir a un viaje misionero a África. Estamos planeándolo por un año. Estamos emocionados. Ya casi estamos todos empacados y no nos vamos por dos semanas más. Y vamos a ir y Lauren, mi hija de en medio, se pone triste. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, pensé que era un viaje de diez días. Son once días. Y le dije, sí. No quiero estar lejos de la casa tanto tiempo. Y pensé, oye, es un día de diez. Y luego, la veo rara en mi esposa. Y le dije, no. Y luego veo como una lágrima. Y le dije, ¿qué pasa? Y me equivoqué. No debemos estar llevándote a este viaje. Y le dije, sí, esto no es para ti. Dios no te quiere ir. No tienes que ir. Por favor, y no. Ya, un boleto que no se puede regresar. Es muy caro. Y es lo que yo estoy pensando. Y me dice, no, no, sí quiero ir. Quiero ir. No sé qué está pasando. Entonces terminamos. Tiene lágrimas. Voy a mi cuarto de juegos donde me gusta estar. Y cierro la puerta. Hay un juego. Y en el medio de mi cuarto me paro y digo, Jesús. Y estoy estudiando esto del sumo sacerdote. Y digo, sumo sacerdote, no tengo idea si la regué. Ayúdame a saber qué está sucediendo en el corazón de mi hija. Por favor, no tengo idea de qué sucedió en la mesa. No, ninguna voz, ningún trueno. Me siento, está este juego. Tengo esta cara. Ya saben, esta cara. Está prendida la tele, pero no sabes ni qué está pasando. Está apagado tu cerebro. Pasan diez minutos y estoy pensando. Casi me voy y entra mi hija. Y me abraza. Y dice, perdón, papá, realmente quiero ir. No sé qué está pasando. Y le dije, pues. Y me llega. Le dije, Lauren, vas a empezar tu año, tu último año de prepa. Este es su último verano en high school. Y ya se acabó el verano y lo que queda va a ser la mitad en África. Estás pensando en irte, ¿verdad? Como papá de una hija. Bien, ya supe qué era. Bien. Estamos bien. Creo yo que eso nada más vino a mi cerebro. No. Yo sé exactamente dónde vino eso. Del trono del santo. Porque mi mediador dice, Dios, escucha a tu hijo. Quieres saber qué le sucede a tu bebé. Y en ese tiempo, mi otra mediador, mi esposa, llega y dice, ok, ya sabemos qué significa. Ya sabe qué vamos a hacer aquí. Vamos a hacer que cuente. Vamos a hacer cosas que importan. Y vamos, esa noche como familia fuimos a caminar y hablamos, platicamos. Yo sé dónde vino eso. Y no estoy diciendo que cada vez que haces eso, en diez minutos vas a tener tu respuesta. Pero voy a decirles, inmediatamente y constantemente, tienes un mediador que va al Padre Celestial de parte tuya. ¿Por qué no iríamos a Él primero con todo? ¿Por qué siempre tratamos de arreglar todos nosotros mismos, yo incluido? Tratamos de arreglar todo y luego al último momento, ay, me voy a poner a orar sobre esto. Ve ahí primero. Ve seguido. Y ve con valor. Número dos, quiero que esperes. Quiero que ores y que esperes. ¿Dónde está esto? En el sistema levítico. Estos hombres mandaban a su animal con el sacerdote y le decían, haz lo que tienes que hacer. Ayúdame. ¿Tú crees que nomás dejaban ese animal y se iban? Nos vemos después. Cuida ese animal. La Biblia no dice exactamente lo que hacían. El día de sacrificio de perdón tenían un día de ayuno, no sé qué hacían, pero dudo mucho que dejaban el animal y se iban. Pero eso es lo que nosotros hacemos cuando pedimos. Decimos, Dios, 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 ayúdame, doblamos la Biblia y nos vamos. ¿Por qué no esperas? ¿Por qué no lo esperas? Que él haga su obra. Que se encargue. Le hablé a mi amigo Steven y le dije, ¿cuánto tiempo se tarda quitarle la piel a un venado? Y me dice, bueno, primero me trajo media hora, pero en la temporada tengo muchas, en 10, 15 minutos. Eso es bastante salvo. Entonces, incluso si estos precios altos eran buenos como Steven, yo sé que no tomó 3, 30 segundos, que es lo que te toma a ti para pararte y salir del cuarto. Mi ánimo, mi ánimo para ti es que ores y que esperes. Toma 5 minutos y espera. Toma tu tiempo, que sean 5, 15 minutos, 10 minutos de oración, 5 minutos de esperar. Toma un cuaderno, una pluma y está tranquilo, quieto. Te estoy diciendo que te va a contestar en 5 minutos, no. Pero la práctica de esperar va a cambiar tu vida. Nuestro tiempo no es el tiempo de él. Él es soberano, nosotros no. Espera en él. Él está escuchando y él te va a ayudar. La práctica de esperar es un segundo. La tercera es, encuentra el lugar de susurrar. En esta historia de historia, pudimos ir a la capital, teníamos un guía y todos teníamos audífonos. Y el guía tenía un micrófono y teníamos como 25, 45 personas. Y eran 15 grupos como nosotros. Y en un punto todos estábamos en esta casa donde venían los representantes del Estado. Y era un caos. En muchos estatus era un caos. Era un edificio redondo de dos pisos, ecos. No se oía nada cuando llegó a una placa donde tuvo un ataque de corazón John Quincy Adams. Y dijo, quédense los audífonos. Voy a ir al otro cuarto y les voy a susurrar. Y fíjense, hay un ruido increíble. Se va a 25 yardas al otro lado del cuarto y dice, si me escuchan, levanten la mano. Y claramente se escuchó. Todos nos volteamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Porque podías escuchar todo el ruido, pero se escuchaba ese susurro. Era un diseño de un arquitecto. Pero ¿cuántas veces nosotros esperamos encontrar un lugar de susurro en el caos en nuestras vidas? Y esperamos que Dios nos hable a través de todo ese ruido con un susurro. Escúchenme, Dios es mejor en hablar que ustedes en escuchar. No lo forcen a entrar en una caja o encontrar un lugar. Creen un espacio para Él. En este tiempo de espera, tal vez sea en un carro, mientras llegan a un carro, a la oficina o en su casa. Mi hija virtió en su closet en un cuarto de oración. Y puso un tinto su closet. Míras en un cuarto de oración con un sillón de piel. No me importa donde sea, pero que sea un espacio donde puedan estar callados y puedan escucharlo. Esos son mis retos. Tal vez están aquí a día de hoy y están pensando, está muy bien, Eric, pero no tengo nada en mi tanque. Ya, estoy vacío. No me queda nada, no me queda tiempo, no tengo lugar, no tengo esperanza. Ni tengo palabras. Entonces, ustedes son como mi amiga Tamara Spinks, que acaba de enterrar a su esposo de cinco de tres años. He conocido a Tamara desde que estaba así chiquita, como hermana para mí. Y mientras su futuro no está oscuro porque conoce a Dios, es como que está en blanco. No ve, está en blanco. No había visto esta parte, no tenía idea de que venía. Está vacía, no hay nada ahí. Y si eres tú, esto es lo que quiero que hagas. Toma las siguientes dos semanas una oración sencilla. Dios, enséñame esta verdad de tu ser, mi sumo sacerdote. Esto. Puedes decir eso. Medita en eso. 4 de julio, mi familia quería que yo cocinara costillas. Después de la familia, algunas veces has pensado en marinar esas costillas antes de cocinarlas. Este concepto de marinar es muy activo. No es algo pasivo, es algo activo. Ponerle todo lo rico en la carne y luego que se quede ahí y con el tiempo, ese tiempo ayuda a que eso se convierta, se convierta en parte de la carne y lo prepara para cocinarlo, lo alista, que tenga más favor. Y eso, eso quiero que hagan. Que marinen la verdad de quien es Dios, como su sumo sacerdote y su mediador. Pueden hacer eso. Damas y caballeros, esto es el ancla de nuestra alma. Tenemos un mediador y un sumo sacerdote, quien es perfecto y es permanente, y que se sienta con el Santo de los Santos, intercediendo por nosotros constantemente. Oren a Él constantemente. Oren a Él con valor. Esperen en Él y escuchen. Vivan como que tienen ese sumo sacerdote. Vamos a orar. Padre Santo, eres tan bueno. Gracias por el mensaje que tan detalladamente has explicado en Levítico y tan perfectamente y hermosamente has cambiado en el Nuevo Testamento, en el Libro de Hebreos. Jesús, declaramos el día de hoy nuestra dependencia en ti. Nuestra esperanza en nuestro futuro está en tus manos. Y es por ti, nuestro sumo sacerdote y nuestro mediador, que tenemos propósito aquí en esta tierra. Y tenemos razones para ser felices, razones para celebrar. Jesús, antes de que tú regreses, te serviremos, oraremos en ti, esperaremos en ti y escucharemos. Y es en y a través de tu nombre santo decimos esto. Amén. Que tengan buena semana. Nos vemos la semana que entra. ¡Gracias! ¡Gracias!